hola 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 amigos miren amigos les quiero mostrar los avances ya tenemos ese módulo y está terminado con nomás las cubos este no quieren cajones y este son el otro que lleva cajones aquí hicimos tres cajones están grandecitos miren los que manejan centímetros vamos a poner pues el metro ahí centímetros son 220 220 230 236 37 algo así 203 240 son dos metros y pulgadas son 96 pulgadas 95 96 pulgadas los dos son del mismo tamaño y de profundidad están están también profunditas vamos a medirlos profundidad son 70 70 70 76 centímetros 30 pulgadas y son 42 de alto y es melamina melamine de tres cuartos saben que esto está súper pesado entonces los dos están súper pesados y luego aparte la tapa de atrás también es como una hoja completa la parte de atrás miren esta y la otra de allá los daes los dos traen una hoja completa casi en total de estos dos gabinetes se invirtieron ocho hojas digo ocho hojas diez once hojas once hojas imagínense cómo está de pesado once hojas de melamén cinco aquí por decirlo y cinco aquí porque aquí vamos a poner unos unos este unos partitions aquí uno aquí y otro aquí uno aquí y otro aquí para que nos sostengan la misma altura porque así está como caído entonces le meto un partition ahí y el partido va a levantar este de aquí y este este partido va a levantar este porque trata caído entonces tiene como una curva entonces para nivelarlo para que quede bien parejito y cuando pongamos la tapa no haya problema entonces ahí están los módulos están están grandes compañeros así va a ser la l iren así se va a pegar van a ser las tapas de lámina llevamos ahí los quería comentar un vídeo anterior les subí esta es la manera de yo ya preparé yo pongo la cinta voy a hacer los cajones son los tres cajones ahí tengo ya el material miren lo prensé le puse unas clamps unas sargentos pequeños y aquí le he hecho el pegamento el club ahorita pero los prensos así para que no el pegamento no no se meta entre ellas y sea más fácil estas y aquí están estas otras que son los particiones que vamos a poner aquí estos son los particiones los cajones y los cajones y giren así también pongo las cintas las pego tantito aquí y ya les empiezo a embarrar ahí está para los cajones para los cajones y para las particiones ese es el material que estoy que estoy preparando permítanme es el material que estamos preparando les muestro ahorita si no se para esta cosa que hay ok entonces les muestre como como lo hacemos como lo hago yo aquí y cuando está esto aquí está el pegamento que yo uso de este bote entonces lo que yo hago bien con la brocha como les dije es súper fácil miren introduzco la brocha y ya no más tienen tratando de hacerle como si está uno pintando y es parejito y miren y rápido rápido avanza no 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 uso como nos usan cuñas o algo así cada quien tiene su estilo pero yo pienso que este a mí me trabaja bien porque lo quiero hacer rápido porque ya las embarré todas todas estas las vamos a dejar ahora nos vamos a las otras miren a estas pequeñitas introducir el pegamento y miren con una brocha introduzco otra vez el pegamento y me lo traigo aquí ahí está fácil ahora introduzco y ahora nos vamos a la vía acá introduzco otro poquito y nos vamos a ir y ya está listo miren ya más para que trabaje el pegamento y ahora agarro aquí y me voy aquí a las miren aquí también como si estoy pintando nada más miren ahí se ve el olor donde ya se le echa ahí se mira como cambia de color si se fijan y lo dejo secar y le voy ahí al material ese de melamin le voy a echar otra pasada porque como está poroso ahorita es como que lo absorbe entonces si lo dejamos así prácticamente no tiene nada porque lo absorbe la madera entonces hay que dejarlo así que lo absorba y le voy a dar otra pasada ok compañeros ese es bien importante echarle una pasada dejarlo que lo absorba la madera y ya que lo absorbe le vamos a dar la otra es como si estamos pintando cuando les echa uno el sellador que sella la madera lo va a absorber y después la siguiente capa que va a echar uno ya no lo va a absorber porque ya está el sellador ese es casi el mismo sistema porque echándole esto lo va a absorber y cuando tú lo si le echas y lo tocas como que sientes que no le echaste porque no tiene muy pegamento entonces tienes que echar otra capa pero miren así con la brocha es muy rápido es muy rápido miren en no sé cuántos minutos ya llevamos y rápido ya les eché pegamento y además espero que trabaje para empezar a hacer los cajones porque son para los cajones para las otras partes del gabinete ok miren compañeros esto es lo que estamos haciendo estos son los cajones miren oh este no trae aquí les quería mostrar oh miren les hicimos estas ranuritas para meter la vaca a los cajones verdad entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita pues estos son los avances compañeros ahorita vamos a seguir trabajando con esto después de esto ya voy a empezar las tapas empiezo en el siguiente video en un rato más en lo que acaban los cajones empiezo a cortarlo de las tapas y empiezo a subir un video para este para ver como yo las hago ok y espero que les sirva de algo todo esto compañeros y como siempre les digo todo con excelencia y let's do it